Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Ricardo, bienvenido. Isabel, bienvenida. Vamos a compartirles pantalla en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿verdad? Ok, buenas noches, Isabel, bienvenida. ¿Verdad, Ricardo? Gracias por la puntualidad, ¿verdad? Que nos caracteriza para estar en esta tutoría. Muy bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Bienvenido a Jacob, que se ha incorporado. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar. Confírmeme si ven mi pantalla de presentación, por favor. Sí, se ve, por favor. Ok, gracias. Muy amable, Jacob. Vamos a comenzar entonces, como les decía el día de ayer, ¿verdad? Para este día y la clase de ayer, pues, se trata del mismo tema. Vamos a continuar viendo algunos ejercicios y unos ejemplos, ¿verdad? Que ustedes espero ya los hayan visto en la plataforma. ¿Verdad? Y discutir un poco sobre lo que nos faltó el día de ayer, que lo vamos a hacer con el ejercicio de ayer, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar hablando de las restricciones e informes de Solver, ¿sí? Buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y aquí vamos a estar con ustedes a lo largo de esta hora de tutoría para Excel avanzado. Esto es para inglés corporativo. Bienvenidos nuevamente. Vamos a ver lo que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, vamos a ver el tema nuevamente para que nos quede bien claro el objetivo de esta clase. El desarrollo de la teoría. Vamos a ver parte de un ejercicio, continuación del de ayer, ¿verdad? Y la práctica. Además de eso, la sección de preguntas, si las hay y por correspondiente el cierre, ¿ok? Vamos a comenzar con mostrarles el tema. Estamos en el tema en la clase once, ¿verdad? En la sección tres, o sea, en la semana número tres, ¿ok? En este caso, vamos a retomar lo que son las restricciones e informes de Solver. Algo que vimos el día de ayer es que podemos nosotros hacer ciertas restricciones, ¿verdad? Dentro de lo que es un análisis dentro de un escenario. Dijimos que un escenario era una problemática, algo que se nos presentaba y del cual nosotros queríamos obtener alguna respuesta automática, ¿verdad? Se hace esta una respuesta lo más aceptable posible y que cumpla con las condiciones que nosotros le anteponemos a Excel, en este caso. Entonces, ahora vamos a continuar viendo estas restricciones, ¿verdad? Y además vamos a aprender a hacer informes de Solver. Vamos a tratar de ver si les puedo ayudar a que quede lo 100% claro con respecto a los informes, ya que es un informe prefabricado, es decir, que ya está hecho. Solamente se presentan los elementos dentro de la hoja que se ven manipulados por el mismo procedimiento de Solver. El objetivo de la clase de ahora es lograr que los participantes identifiquen y utilicen las restricciones de Solver para resolver análisis de escenarios y también que puedan elaborar informes. Ese es el objetivo de la clase de hoy, ¿sí? Muy, muy sencillo, pero a la vez muy práctico. ¿Ok? Vamos a seguir con la ventana de Solver y vamos a tener que ver algo por ahí con respecto a los escenarios que no se ve en esta ventana que ustedes están viendo en este momento. ¿Ok? Vamos a continuar entonces acá. Vamos a ir rapidito porque hay mucho que practicar. Y es que en las restricciones de Solver, en el cuadro sujeto a las restricciones, es donde realizamos lo siguiente para especificar todo lo que tiene que ver con el condicionamiento que se desea aplicar. Por ejemplo, si yo, si yo tengo un presupuesto, le voy a poner algo así, un presupuesto de, de 900 dólares y tengo que comprar ciertas cosas, pero tengo un mínimo que puedo comprar de cada uno para no quedarme desbalanceado en ciertas cosas. Sí, entonces yo puedo gestionar mi Solver de manera tal, ¿verdad? De que estas puedan permitirme a mí obtener una, un resultado, ¿sí? Ok. ¿Preguntas con respecto a lo del día de ayer, señores? Ok, Ricardo dice que no, que no hay ninguna duda, ¿verdad? Ok, entonces seguimos acá, ¿verdad? Y veamos las restricciones. En el cuadro de diálogo de los parámetros de Solver, vamos a dar clic en el botón agregar. Y en el cuadro de referencia de la celda, vamos a escribir o vamos a seleccionar la celda o el nombre del rango de celdas para los que deseamos se aplique dicha restricción. Entonces dice que hay que hacer clic en la relación y por ahí hay alrededor de seis ítems diferentes, ¿verdad? Está y menor o igual que, está igual, está mayor o igual y están tres que de las cuales van, me interesa ahorita que toquemos el punto del primero de los, de los, de la segunda parte de los tres, ¿sí? Es el de int, sí, y el int es entero. ¿Qué quiere decir esto de entero? Ah, ok. Cuando nosotros estemos viendo esta parte y nosotros querramos que un elemento de una celda sea de tipo entero, entonces vamos a seleccionar int, sí, vamos a ver, permítanme. Vamos a ver si puedo yo encontrarlos por acá, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos establecer, ¿verdad? Un parámetro entero, entonces seleccionamos int. Ahora bien, si estamos hablando de números binarios, o sea, de ceros y unos, entonces ocupamos BIM, ¿sí? Y si seleccionamos, por ejemplo, TIFF, pueden aparecer diferentes restricciones en el cuadro, o sea, podemos ocupar una variedad, algo, digamos, significativa con respecto a ello. Entonces, TIFF, perdón, es para diferentes, ¿sí? Ok, si hace clic en int, dice, aparecerá INTEGR en el cuadro de restricciones, ¿sí? Si hace clic en BIM, aparece BINARY, o sea, es, va a tomarlo como binario. Y si hace clic en DIFF, aparece HOLD DIFFERENT en el cuadro de diálogo restricción. Si elige menor o igual, o igual, o mayor o igual, para la relación en el cuadro de restricción, deberá escribir un número o una referencia de una celda, o nombre de, o una fórmula, ¿sí? Eso para que quede bien claro, el hecho de que nosotros estamos comparando, ¿verdad? Estas son las diferentes restricciones que se van a tener, ¿sí? Ok, vamos acá con siguiente. Aquí dice que podemos seguir uno de los dos procedimientos. Para aceptar una restricción y agregar, haga clic en agregar, ¿sí? Ese es uno. O el otro es, para aceptar la restricción y volver al cuadro de diálogo, para método resolver, haga clic en aceptar. Ese para en el último. O sea, ahí nosotros podemos ir viendo. Si nos hace falta, pues le volvemos a agregar y volvemos a la ventana anterior. Puede aplicar las restricciones, dice una nota, INT, BIN o DIFF, solamente en restricciones en celdas de variables de decisión. O sea, ayer vimos en el ejemplo de las pizzas, que donde se tenían que poner los números que concordaran a un máximo, a una suma total de 150, esas son variables, celdas de variables de decisión. Porque es ahí donde se van a colocar las respuestas, ¿sí? Es ahí donde se van a aparecer, van a aparecer los números que Solver tiene que analizar, ¿sí? Y esta es la ventana. Aquí están, vean, la referencia de la celda. En este caso puede ser cualquier elemento que nosotros seleccionemos, ¿verdad? Luego está el signo que vamos a ocupar y luego la restricción. Cabe destacar que si nosotros en este caso dijésemos entero, por ejemplo, y tenemos dentro de las celdas, dentro de la hoja, celdas que tienen esos valores, podemos hacerlo directamente con una referencia absoluta. O sea, una referencia que no se va a mover. Pero si no, inclusive podemos poner o teclear el número. Ah, yo quiero que sea, si es una restricción que no sea int, que sea mayor o igual a 3000, por ejemplo. Algo así. Podemos teclear el número. En el caso de darle int, entonces lo que estamos haciendo es diciéndole, óigame, la celda que le estoy diciendo en referencia de celda debe ser entera. No puede ser de otra forma, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Y por acá está para crear los informes. Es algo muy sencillo. O sea, recuerdan que anterior, en la clase de ayer, antes de que nos, bueno, después de que le dimos clic en la opción de crear, utilizando a Solver las respuestas, nos apareció una ventanita que decía que se habían encontrado las soluciones. Y en esa misma ventana aparece la disposición para crear los informes, ¿sí? Para crear los informes, ¿verdad? O para crear un informe basado en su solución, después de que Solver encuentre la solución, seleccionamos un tipo de informe en el cuadro informes y hacemos clic en el botón aceptar. El informe se crea en una nueva hoja de cálculo dentro del mismo libro. Y dice también que si Solver no encuentra una solución, la opción de crear un informe no va a estar disponible. O sea, de nada me va a servir que no me haya encontrado una respuesta al crear un informe. O sea, sería algo innecesario. Y luego para guardar los valores de las celdas de la variable de decisión como un escenario que pueda mostrar más tarde, se puede hacer clic en guardar escenario en el recuadro de diálogo resultados de Solver. Para luego escribir un nombre para el escenario en el cuadro nombres de escenarios. O sea que podemos, el escenario de las pizzas la podemos tener por ahí guardadito y en algún momento volvemos a necesitar de ese mismo elemento y podemos mandar a llamar al escenario para su nueva reutilización. Ok. No sé si hay alguna pregunta acá. Isabel dice que no. ¿Qué dice Ricardo? ¿Qué dice Milton? Veamos. ¿Se entiende? Ahorita cuando ya vayamos a la práctica, ¿Verdad? Ustedes, eh, espero que logremos entender de mejor manera esto. Y aquí está lo que les mencionaba. En los resultados de Solver, esta es la ventana que nos aparece luego de que ya le hemos dado clic en aceptar en Solver. Aquí nos dice, veamos, Solver encontró una solución, dice, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Y me pregunta, ¿Conservar solución de Solver o restaurar valores originales? ¿Ok? Sí, miren, así es. Ya ahorita termino con la teoría y empezamos con el ejercicio. Luego dice, volver al cuadro de diálogo de parámetros de Solver y le están los botones aceptar y cancelar. Acá está la sección de informes. Aquí podemos seleccionar un informe de responder, un informe de sensibilidad y un informe de límites. Podemos crear el informe de esquema y además guardar el escenario, que era lo que les estaba mencionando hace un momento. Si usted le da clic a cada uno de estos, aquí les presenta qué tipo de informe es. Si le da, por ejemplo, a responder, crea el tipo de informe que se especifique y coloca cada informe en una hoja separada del libro, dice. ¿Sí? Esto lo hace en el mismo libro. Ok. Y este es un ejemplo de, quiero ver, creo que del que vamos a hacer ahorita, si no me equivoco. Sí, este es un ejercicio. Aquí están los datos recopilados de cuándo fue creado. Vean las celdas que fueron afectadas, el valor original y final, las celdas que cambian, el valor original y el valor final. Estos fueron valores que ya se los puso. Luego aquí están las restricciones. Dice que las unidades de jamón, de chorizo y de queso deben ser enteras. Miren, y esto es obligatorio. Y luego dice que el jamón debe ser mayor o igual de 25, pero no puede ser menor de 25. Los chorizos deben ser mayor o igual que 15, pero no menor. Y las unidades de queso tienen que ser mayores de 7, no menores. Entonces, pone 29 aquí y cumple con esta restricción. Pone 18 aquí y cumple con esta restricción. Pone, ¿cómo se llama? 9 aquí y pone y cumple con la restricción. En este caso, la divergencia es el margen de diferencia. Por ejemplo, de 25 que era el margen mínimo, 29 tiene 4 más. De 15 a 18 tiene 3 más. Y de 7 a 9 tiene 2 más. Entonces, el margen de divergencia de la cantidad de productos que se pueden comprar es de 9. y el total de productos que se debe comprar o el total de unidades está rondando 29 más 9. Estamos hablando de 38, 48, 56 unidades por completo. ¿Hola? ¿Alguien me asustó por ahí con el micrófono? ¿Quién fue? Hola, ¿Alguien quería participar? Bueno, entonces, este es el informe que se da en Excel a través de Solver. ¿Sí? No sé si esta pantalla se logra entender o consideran que hay algún aspecto de aquí que no se entiende. podrían preguntar en ese momento. ¿Se entiende lo que se ve acá en el en el esta pantalla Isabel va a aparecer cuando nosotros en esta ventana antes de terminar de activar las los resultados de Solver le debemos seleccionar algún informe y en el caso del informe de responder este es el uno de los resultados. ¿Sí? Muy buena pregunta. O sea que dependiendo de qué tipo de informe nosotros seleccionemos acá y le debemos aceptar así va a ser el informe de respuesta. ¿Sí? Al dar clic ahí aparecer sí al dar clic acá en esta zona cualquiera de esos tres va a aparecer ¿Verdad? Un tipo de informe como este ¿Sí? Entonces ahí debemos nosotros de probar cuál es el que el que debería mejor dicho de quedarse si nosotros necesitáramos crear un informe sobre el procedimiento Ajá Entonces este usted lo va a seleccionar de este espacio que está acá Vaya puede que llegue un momento donde no están disponibles los tres por la situación de las restricciones Puede que solo le dé uno o dos o le dé los tres tipos de informes pero si no le da si no encuentra una solución viable el solver entonces tampoco va a aparecer ningún informe ¿Sí? Preguntas Preguntas hasta hasta acá ¿Los demás qué dicen? ¿Vamos bien? miren Ok vamos entonces a continuar y ahora vamos a la práctica muy bien Ok vamos a traernos un archivo de Excel ¿Verdad? que ustedes y yo conocemos muy bien uy perdón muy bien por acá está ¿Se recuerdan de este Excel que tengo acá? Sí el día el día de ayer lo estuvimos trabajando ¿Quiénes de ustedes lo lo intentaron resolver? Vamos a ver levántenme la mano por favor ¿Quiénes lo intentaron resolver? Henry lo resolvió Miriam ¿Quién más? Veamos Isabel Isabel excelente Sí muy bien qué bueno que lo hayan intentado gracias pueden bajar la mano ¿Verdad? En este en este eh solver que hicimos ¿Verdad? no hicimos eh lo que sería en este caso un un informe lo vamos a hacer ahorita por ejemplo ¿Verdad? Entonces aquí tenemos las celdas variables ¿Verdad? Si se recuerdan y tenemos la celda que conocimos con el nombre de celda objetivo ¿Sí? Esta celda se le llama así porque a partir de ella es donde solver se eh eh como les decía ¿Verdad? Ahí nosotros vamos a establecer eh la celda origen o la celda objetivo y esa debe de contener eh una función o una fórmula entonces ahora vamos a volverle a dar no voy a hacer absolutamente eh nada más acá solamente le voy a volver a dar solver para que me aparezca la ventana la ventanita esta vean y aquí están los tres tipos de eh de informe ¿Sí? Aquí están los tres tipos de informe responder eh sensibilidad y límites ¿Ok? Entonces yo le voy a dar ahorita para que veamos los tres ¿Verdad? ¿Ok? Y le vamos a dar clic en aceptar como yo sé que ya me lo resolvió vamos a ver que nos cree ¿Verdad? Vamos a esperar y me creó tres informes ¿Vean? El informe de límites de sensibilidad y de respuesta vamos a ver el de respuesta el de respuesta es el que vimos hace un momento ¿Verdad? Con ustedes ¿Sí? En él se muestra la celda objetivo cuánto es el el valor original y final en este caso ahí no tenemos una no tenemos restricción ¿Sí? Luego nos nos presenta las celdas variables que son las estas celdas y las y eh su nombre se llama eh pizzas a vender estas son las cantidades ¿Verdad? Y eh que se pueden eh que Excel eh encontró y en este caso todas son enteras ¿Sí? Por último están las restricciones en donde dijimos de que E13 que es la celda de acá no puede eh puede tiene que ser menor o igual a E7 que era en este caso 150 si no mal me recuerdo ajá E4 y E7 ah es que acuérdense que aquí lo ocupamos también ¿Verdad? La restricción E13 y E7 es este ajá si era 150 entonces o sea E13 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 que es este valor no puede ser mayor o tiene que ser menor o igual que 150 luego está el de las pixas tradicionales ¿Sí? en donde E14 E14 que es 90 ¿Sí? tiene que ser menor o igual a E8 ¿Quién es E8? ¿Sí? ¿Verdad? Menor o igual eso se cumple luego por consiguiente están las pizzas a vender desde B13 que B13 tiene que ser menor o igual a E10 E10 ¿Quién es? E60 sí es menor ¿Verdad? E13 de E10 y E9 de E9 B9 perdón B9 de E9 ¿Sí? Acá se cumple que es 25 ¿Ok? El estado es que están vinculantes y no hay ninguna demora Vamos con el informe de sensibilidad Bueno en el informe de sensibilidad estamos viendo de que acá se presentan las celdas variables y las restricciones ¿Sí? En el caso del valor que dice reducido o degradado es cuánto en cuanto al valor de la restricción por ejemplo en cuanto al valor de la restricción de B5 decía que B5 perdón B5 en este caso ¿Sí? Podía ser o llegar hasta 90 pero aquí tenía que haber por lo menos 25 entonces entonces ya ahí se podía uno concretar con respecto a cuánto es el grado de sensibilidad en este caso es de cero ¿Sí? Luego acá tenemos el de la celda B9 que era la de vegetariana si no me recuerdo se le pondera un grado un reducido degradado de casi el 5.0% en este caso y en el caso de las pizzas creo que eran las supremas se le da un 15 estamos hablando casi de un 20 por acá ¿Sí? Esto estos son valores significativos creo que estos valores le van a servir más a a las personas que trabajan con datos estadísticos ¿Sí? Igual el en el caso de las restricciones el alto grado de la restricción que tiene el total de pizzas y el de pizzas tradicional en este caso el de 90 prácticamente se cumplió entonces no tiene un large un large multiplicador pero en el caso del de 150 aquí si tiene 30.00 ¿Verdad? En este caso por último el del límites ¿Verdad? tenemos que aquí se tiene las ventas totales ¿Verdad? Y luego se tienen quiero ver si le podemos dar un poquito más aquí las tres variables y sus valores que Excel pensó ¿Sí? En este caso se valora un límite inferior y un objetivo resultante donde se le da un valor específico ¿Verdad? Y vemos de que en el en la parte inferior los valores fluctúan con respecto al valor de la venta total en cambio esto es cuando valen por decirlo así cero ¿Sí? Ahora cuando el límite llega a su valor superior que en este caso son los valores máximos se obtiene que su objetivo resultante es el mismo valor que el valor de la venta total de esas 150 pix entonces ahí como les digo va a depender de qué tipo de informe nosotros querramos mostrar ¿Ok? Bueno Vaya en este caso no sé si hay alguna pregunta ¿Verdad? Con respecto a lo del solver el día de ayer y lo de los informes en el caso de los informes les digo que tenemos que ahondar un poquitito más ¿Verdad? Vamos a tener que ahondar un poco más ¿Verdad? Porque necesitamos tener un poquito más de información de el tipo de de informe en este caso ¿Sí? Yo se los comparto de esta manera ya que el que más se utiliza acá y el más completo es el informe de respuestas ¿Sí? Pero si ustedes creen que algún dato de los otros les puede servir en algún dato estadístico o en algún análisis pues entonces ustedes pueden optar por el de sensibilidad o por el de límites ¿Sí? Entonces no sé si hay alguna pregunta acá Isabel Jacob Miriam Ok gracias Vamos con el Solver 2 Bueno yo por acá no sé si lo intentaron el día de ayer me 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 comentan si lo intentaron por favor voy a borrar los informes Ok dice Henry ese no Isabel dice aún no muy bien vamos a ver entonces de qué se trata el siguiente Solver Ok voy a borrar esto por acá eh bueno lo voy a explicar mejor dicho ok contamos con una plantilla de pedido óptimo este es una plantilla verdad en donde debemos de analizar ciertos criterios para obtener un total que me cumpla con el valor que yo tengo acá ¿Sí? en este caso que me sume esto usted lo va a encontrar así ¿Sí? lo va a encontrar vacío prácticamente ¿Vean? ¿Sí? así lo va a encontrar usted y esto usted lo va a encontrar donde dice 25 jamones 15 chorizos y 17 quesos yo los he separado aquí los tengo ¿Vean? ¿Sí? para usar las celdas como referencias absolutas ok entonces yo necesito cuadrar que aquí no se me pase del presupuesto de 3 mil dólares eso es lo que yo quiero y vea que es bien interesante esto porque nos pone a pensar de que podemos tener un monto y luego ver cuánto tenemos que comprar de cada cosa para que se cumplan mis restricciones o para que mis restricciones sean acreditables en el en el en la en el escenario que yo estoy evaluando ¿Sí? Entonces acá ¿Qué es lo que tengo? Tengo una multiplicación ¿Cuál es la multiplicación? El valor de la pieza por la cantidad ¿Ok? Pero la cantidad no la tenemos pero tenemos estas restricciones la primera es que tengo un total de 3 mil dólares para comprar dice oígalo bien o sea él sola esta persona solamente tiene 3 mil dólares para comprar dice que el mayorista vende piezas completas ¿Qué quiere decir? Que lo que me van a vender aquí tienen que ser valores enteros él no no me puede vender 1.5 de jamón o 10.8 de jamón no me tiene que vender o 11 libras o 11 paquetes o 11 unidades de ese producto ¿Sí? y por último dice que tengo un mínimo de compra debo de comprar al menos 25 unidades de chorizo al menos 15 perdón de jamón al menos 15 de chorizo y al menos 7 de queso entonces me vengo para acá y creo la en este caso vamos a usar una función suma y vamos a sumar estos 3 valores ¿Sí? ¿Cuál es la celda origen? A ver pregunta ¿Cuál es mi celda origen señores? Necesito que participen Correcto Miriam excelente Isabel T8 ¿Verdad? Entonces a partir de ahí yo puedo activar mi solver vamos a datos y nos movilizamos a donde dice solver en análisis y le damos un clic esto que está acá lo voy a eliminar porque quiero que ustedes lo vean de primera mano ¿Verdad? Para que digan o sea que el profe ya lo tenía este creo que ya venía con su propio valor ¿Verdad? Entonces acá donde dice establecer objetivo es este valor de 8 ¿Sí? En este caso vamos a proveer el valor de 3.000 porque es el valor tope o sea yo solamente puedo gastar tanto ¿Verdad? de ese valor porque si no me voy a pasar ¿Sí? Y solamente puedo gastar 3.000 dólares las celdas variables ¿Sí? Las celdas variables son las celdas que voy a seleccionar a continuación a continuación ¿Sí? La de las unidades de jamón las unidades de chorizo y las unidades de queso ¿Sí? Me regreso aquí le doy clic y ahora voy con las restricciones Primero fíjese bien la restricción del jamón dice que debe ser mayor o igual que 25 o sea que lo que se va a poner ahí no como es un rango Isabel lo puedo poner como dos puntos ya lo ya se lo voy a mostrar por ahí cuando es por separado sí puedo poner punto y coma ¿Verdad? Pero en este caso como es un rango y las celdas están juntas entonces yo puedo seleccionarlas de una sola vez para seleccionar un rango determinado Ok entonces tenemos que C4 debe ser mayor o igual a C14 o sea como mínimo debe tener 25 entonces Excel eso lo tiene que analizar le damos agregar pero mire C4 también debe ser entera mire ¿Se recuerda eso es lo que vimos en la presentación ¿Verdad? Entonces le damos agregar ahora vamos con el de chorizo le damos clic y tiene que ser mayor o igual que 15 le damos agregar esas son mis restricciones pero también la celda C5 debe ser entera y le damos aceptar me falta me falta una última dos últimas consideraciones que la celda C6 la de los chorizos debe ser mayor o igual que 7 y por último la misma celda debe de ser de valor entero y le damos aceptar y mire tenemos estos que son valores enteros sobre las celdas que ya seleccionamos y además de aquí están sus perdón sus respectivas restricciones ¿Sí? que la primera no debe ser menor de 25 ni la segunda menor de 15 ni la tercera mayor menor de menor de 7 ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ok entonces ahora vamos a finalizar dándole clic en resolve resolver resolver perdón ¿Sí? dejamos un momento a Excel y venimos acá entonces vean que para este caso tenemos solamente disposición un solo informe miren miren ¿Sí? y dice acá Solver encontró una solución de enteros dentro de la tolerancia dice que se cumplen y se cumplen todas las restricciones ¿Sí? ¿Sí? Entonces me pregunta conservar la solución de Solver en este caso obviamente sí porque tenemos que tener una respuesta ¿Sí? y ahora dice queremos ver un informe le vamos a dar que sí para ver qué tipo de informe que muestra nos da en este caso es el de responder y le damos clic en aceptar esperamos un momento y se consolidó vean ¿Sí? 29 por 60 da 1740 35 por 16 da 560 y 70 por 10 da 700 esto nos da un total de 3.000 exactamente ahora pregunta del millón pregunta ¿Qué hubiese pasado si yo no le hubiera puesto enteros a mi Solver qué hubiera pasado correcto muy bien excelente respuesta Isabel estos valores de unidades me lo hubiera dado como 28.999 10 15 punto tal 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 9.999 8 etc 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 ¿Sí? Entonces ahí está la respuesta correcto Isabel gracias ¿Sí? Por esa razón es de que es importante que en nuestro desarrollo Solver nosotros le designemos ¿Verdad? el valor de enteros cuando estemos hablando de unidades ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio señores? Este es el ejercicio 2 de la clase de ayer ojo estoy con el de la clase de ayer todavía y el informe nos arrojó esto miren la celda total del presupuesto ¿Sí? Es 3.000 ese es el valor original ¿Verdad? Es lo que yo le puse ¿Sí? Por eso no hay valor original solo valor final luego en las celdas variables aquí lo que le decía yo a la compañera Isabel seleccioné el rango aquí es un rango me hubiera dado otros valores por acá pero como los puse por como agrupados no me los va a poner pero en este caso C4 podemos ir a ver C4 es la unidades de jamón C5 las unidades de chorizo y C6 las unidades de queso ¿Sí? Muy bien Luego están las restricciones ¿Verdad? Y tenemos el total de presupuesto que es 3.000 que vinculante ¿Sí? Luego aquí está lo que les decía aquí teníamos un máximo ¿Verdad? De 25 de 15 y de 7 de 25 en jamón ¿Sí? y se le puso ¿Cuánto? 29 Hay un punto de demora de 1 dice Luego en el de chorizo era 15 y se le puso 16 También hay un punto de demora de 3 Pero en el caso de los quesos hubo un punto de demora de 3 haciendo un total de puntos de demora de 5 y al final vemos que tenemos catalogadas las mismas celdas con valores enteros ¿Sí? No sé si esto como les digo estos estos informes nosotros le podemos dar un cierto uso si se nos presenta la situación ¿Verdad? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Con respecto al pedido óptimo ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué piensan ustedes de él? Muy bien excelente Isabel ¿Verdad? Podemos tener varios escenarios ¿Verdad? Imagínese que usted le dice a su jefe Isabel por ejemplo Isabel tenemos un presupuesto de cinco mil dólares y tenemos que comprar estos doce elementos para la oficina pero necesitamos tanto de esto como mínimo tanto de esto como mínimo y tanto de esto como mínimo y el resto no importa pero solamente tiene cinco mil dólares de presupuesto entonces con esas restricciones nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos ¿Verdad? Podemos hacer un escenario un solver y cuadrar mira jefe fíjense que le traje más de 25 engrapadoras por ejemplo le traje tres impresoras le traje etcétera dependiendo de los implementos ¿Verdad? ¿Correcto? En un presupuesto también puede funcionar por eso les digo nosotros podemos decir ¿Verdad? ¿Qué tanto de tal cosa necesitamos y esa es nuestra restricción entonces nosotros podemos ahí hacer a Excel pensar por nosotros ¿Sí? Wow uno se pone a pensar en lo que puede hacer Excel y solo hasta ahorita que hemos llegado ya casi al filo de la tercera semana y no sé ustedes pero yo me siento bien animado ¿Por qué? Porque veo que estamos viendo muchas cosas muy interesantes de Excel y una de ellas es que es capaz de crear de un escenario respuestas que den los resultados que nosotros esperamos ¿Sí? Preguntas señores y señoras Miriam hoy ha estado muy calladita Miriam a con bueno vamos a seguir entonces hola hola mire y esto funcionaría si tengo para ponerle un ejemplo como aquí son solo tres artículos pero si tuvieras cinco y en nosotros dos no tuvieras restricciones esto funciona ¿Sí? solo que en el caso de los que no tienen restricción Excel podría poner uno o trabajaría primero con las restricciones y dejaría de último las que no cumplen con la restricción ¿Sí? No sé si me me doy a entender vamos a ver ahorita por ejemplo no sé se me ocurre si son cinco artículos y tenemos estas mismas restricciones aquí suma treinta cuarenta y siete entonces que me pusieron como una restricción general que fueran sesenta entonces hiciera primero estas tres que tienen restricción que no pueden ser más de veinticinco quince y siete y luego calcularía las otras dos que no tengo restricción con las que faltarían que serían como trece correcto como las dividiría allí ahí es ahí lo haría la el programa en sí o sea no no ahí no tendríamos nosotros que que ponernos digámoslo así en en qué tanto va a poner el el Excel porque si no hay ninguna restricción entonces Excel va a tener la total libertad de decir ah bueno si no hay restricciones puedo poner uno o cien un ejemplo es lo que me se me viene a la mente verdad veamos cómo se llama en en ese sentido es donde le digo yo de que es bueno verdad que nosotros eh tomemos a a bien ocupar restricciones para que después no nos vayamos a quejar bueno pero yo Excel le dije que en este no quería restricciones pero me puso demasiada carga aquí un ejemplo si no sé si me voy a entender tal vez este para 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 una cuestión presupuestal como decía la compañía Isabel si nos puede servir verdad pero si tenemos que aplicar las restricciones porque así hacemos que Excel lo haga de forma exacta o sea que llegue al punto al que nosotros queremos llegar al fin mismo del resultado que nosotros esperamos si esto fue para el caso de este archivo voy a guardar esto me voy a quedar con este resultado ok y voy a mostrar el siguiente ejemplo y con eso me voy a quedar con ustedes verdad y me confirman si pueden ver mi como se dice mi tabla la pueden ver si pueden ver mi pantalla señores si ok muy bien por acá yo tengo eh verdad eh las restricciones verdad voy a quitar esto acá porque la verdad que mejor lo voy a tener a un lado para que ustedes lo puedan ver si ok aquí tengo ya mi mi análisis de ventas si en el análisis vamos a trabajar esto creo que lo logro hacer en cinco minutos ok tenemos unas piezas eh de de venta verdad eh acá tenemos eh los precios si estos son dólares si y vamos a obtener dólares también entonces acá necesito que se sumen todos los ahí serían subtotales verdad pero vamos a ponerle aquí una función suma y le vamos a aplicar acá bien bonito todo lo que nosotros ya sabemos aquí se van a sumar estos seis ítems ahora vamos a valorar lo siguiente si tenemos esta estas restricciones de los productos y las restricciones de las cantidades en este caso se me va a hacer un poquito largo quiero que por favor me pongan mucha atención si me voy a venir a datos estoy en la celda objetivo si estoy en la celda objetivo y ahora vamos a hacer lo siguiente bueno ahorita permítanme establecer todo si ok mi celda origen es esta si y acá le voy a poner que el valor máximo o el valor total va a ser de cinco mil porque yo solamente esa cantidad la que yo tengo disponible vean si estamos ahora que es lo que vamos a hacer las celdas variables son las celdas donde van a ir los valores de las unidades miren alguien por ahí me preguntó bueno profe porque no lo hacemos por separado bueno lo podemos hacer vean no hay ningún problema siempre va a ser lo mismo solamente que en este caso como son celdas continuas se puede poner con dos puntos en la primera posición y la última posición ahora nos vamos a ir a las a agregar las restricciones si la primera restricción dice que en esta celda el debemos de obtener una venta mayor o igual a 25 y que esta celda debe arrojarnos valores enteros ya llevamos dos vayan conmigo vamos con la motherboard la motherboard debe tener mayor o igual a cinco ventas y la motherboard debe de ser de tipo entera ya llevamos cuatro con los monitores debemos de vender al menos ocho si y los monitores la cantidad debe ser entera ahí llevamos seis las bocinas deben de ser mayores o iguales a 15 y las bocinas deben de ser enteras mira ya llevamos ocho ahora vamos con la memoria RAM la memoria RAM deben de venderse al menos 17 y la memoria RAM debe de ser el valor de tipo entero llevamos diez vamos con la última las los discos duros deben de venderse un mínimo de diez y al final los discos duros también deben de ser enteros y le damos aceptar ok ya tenemos listo para ver qué resultado nos da le damos acá resolver y Excel nos da una ventanita que dice sí Solver encontró una solución de entero y ya me lo mostró por ahí para decir para no verdad objetar aquí están vean entonces dice que encontró una solución de entero dentro de la tolerancia se cumplen todas las restricciones dice entonces le damos clic vamos a abrir de un solo el informe y le damos aceptar miren ok y ya tenemos tenemos que vender 25 mouse 5 motherboard 12 monitores 15 bocinas 17 memoria RAM y al menos 24 discos duros para llegar a los 5000 del presupuesto si estamos y ya se hizo y el informe me detalla lo que les decía hoy como lo hice por separado Isabel se recuerda como lo hice seleccionando una por una ahora el detalle de las celdas de variables me las muestra con sus nombres y con sus valores iniciales vean si perdón valores finales si entonces si lo hacíamos numeral c perdón dólar c dólar 4 dos puntos dólar c dólar 9 no me hubiera aparecido este detalle de información y por acá están los que no fueron vinculantes al final verdad fue eso ahora bien vamos voy a hacer rapidito esto voy a duplicar crear una copia de este elemento del análisis de de ventas para lo que Miriam me pedía verdad y vamos a decir de que al final los discos duros no tienen no tienen restricción si entonces me voy a venir acá y voy a quitar este veamos es C9 eso si tiene que ser entero pero le vamos a quitar la restricción si ahora si C9 si C9 no tiene restricción como me resolvería Excel acá le damos a aceptar y en este caso como hay más elementos que tienen por decirlo así restricciones queda tal cual como está si Miriam pero le vamos a quitar por ejemplo C8 le vamos a quitar también quiero ver C7 veamos acá hoy sí vamos a ver solver se queda con C4 C5 y C6 creo no perdón C4 C5 y C6 con restricciones vamos a quitarle esta por cualquier cosa y le damos resolver aceptar en este caso como el solver está sobre escribiendo el que ya teníamos por eso me está devolviendo lo mismo pero hagan este ejercicio sin las últimas tres restricciones y me comentan cuánto llegó al final estas estas tres tienen que variar estas estas si tienen que quedar creo que así ok pero estas tienen que variar ok así que ese que ese sería como la tarea para hoy verdad en donde me hagan un solver verdad haciendo este análisis este está en el video tres de esta semana debajo del video tres para que ustedes lo puedan resolver ver si no sé si hay alguna duda alguna pregunta ninguna gracias ok muy bien les agradezco mucho su atención verdad y los espero el día de mañana para la última sesión de esta semana y empezar a ver macros y códigos de Visual Basic así que espero que empiecen ya a ver los videos porque se pone más interesante esta semana que viene va a ser un poquito más pesadito así que los espero así que pasen feliz noche señores damas y caballeros buenas noches gracias feliz noche chau chau chau